Pero antes, tengo aquí a un cantante Llegado de este barrio Florido Armando Pinedo Tenemos a Tédisha Javier Que va a cantar Esta canción ¿Cómo hago? Adelante Mi amor, espera, escúchame, escúchame Y el señor operador te va a decir así ¡Sau! Ya no hago nada, ahora ya estoy a cantar Ya cantarte, de hecho ¿Cómo hago sin ti? Oye, tranquilo, chico Y con la palma de todo el mundo Me siento triste Pues nunca llegó Está leyendo, no está cantando Canta, canta Ahí va Ah, canta ya Bueno, esta canción me ocurre cuando estuve en Santo Domingo, República Dominicana Oye, tira de hablar y canta Ya hablaste del amor Ajá Yo nunca sé, cariño Esto es para el señor operador Nuevamente para que cante el flamante señor Teddy Javier No, simplemente ese corito que dice ¿Cómo hago ahora para no llorar? Tienes que cantar todo Ajá Hey, hey, hey Hey, hey Estamos en la parte final del clip de la comadre ¿Cómo hago sin ti? Mi amor Y hay mi amor Me siento triste Pues nunca llegó Nunca recibí tu llamada Tuve esperanza hasta el último momento Así hasta mi corazón Aguardaba Ajá Ayer me llenaste de ilusión Mentira Te hablé de mi soledad Te hablaste del amor Cariño Empecé a sentir por ti Dije en mi alma gemela Ha llegado Me equivoqué Me engañé Tu amor No era para mí Fui en pescismo Que en mi desierto de amor yo vi Te amo con locura Pero estoy sin ti ¿Cómo hago ahora para no llorar? Escucha, la verdad, la verdad Canta bien feo, ¿eh? Oye Está cantando bien Pero bien mal Acá Estoy asada hoy día Estoy asada Estoy amarga Pues estoy cantando de cólera Ay, Dios mío Las cosas que suceden aquí Son las cosas de la vida Tiene que entregarme ahora Pero tiene que cantar también Teddy Xavier Ay, como siempre Sabes cómo te deseo Creo que le falta ya a este hombre Le falta, creo, ¿no? Un poquito Creo que si nos vamos a un pequeño video musical Y rezamos ya con el nombre de la ganadora O ganador del juego del karaoke De la comadre Y para que se te vean Gracias.